... Hugo de Ruego es el presidente de la mesa de juveniles de CID. Bueno, compartiendo esta entrega de premios, Hugo, un año más aquí en Argentino de Merlo, en tu club. ¿Y con qué sensación después de esta temporada? Bueno, después terminaron un año donde queríamos lograr que todos los equipos podían jugar la misma cantidad de partidos... ...y la cantidad de fechas programadas, lamentablemente por razones que siempre ocurren, entre climáticas... ...y por el hecho de jugar en horarios de calor, se tuvo que culminar antes la jornada. Pero creo que todos los campeones y subcampeones de diferentes categorías tuvieron la oportunidad de jugar la misma cantidad de partidos... ...y eso fue lo correcto que pudimos hacer. ...y pasan los años y siguen luchando por un torneo que es, indudablemente, el más complicado de las divisiones juveniles. No solamente porque los clubes tienen algún problema en cuanto a los recursos... ...sino también por la gran cantidad de equipos que participan y lo que cuesta organizarlo. Me imagino que cada año es un desafío nuevo comenzar el torneo, ¿no? Sí, yo creo que esto se podría solucionar a nivel de divisiones juveniles desde la primera A en adelante... ...de programar de que cada categoría tenga un cupo casi igualitario en cantidad de equipos. Entonces, uno puede hacer un campeonato mucho más competitivo y no inventar dos zonas, cuatro zonas... ...competencias, zona de campeonato y a veces hay clubes que en el año no juegan entre sí nunca. Y no pasa ahora, sino hace años que por ahí hay clubes que ni se conocen cómo se juega. Entonces, habría que hacer una reestructuración en ese nivel para poder dar la posibilidad de hacer campeonatos mucho más cortos y más competitivos. Uno a veces, como observador y seguidor de todo esto, le da un poco de bronca la diferencia que hay entre los torneos. Ustedes tienen que empezar siempre últimos, el fichaje es el último, el de juveniles 6D. En definitiva, un montón de cosas que quizás la gente no sabe, pero que entorpecen poder diagramar un torneo con normalidad, ¿no? Sí, bueno, pero también no es solamente eso de que somos los últimos en comenzar los campeonatos. Sino que también no hay la suficiente profesionalización en los clubes a nivel de primera división para que sus divisiones juveniles sean competitivas y que cumplan mínimamente con la función que tienen. terminar en tiempo y forma, clasificar a los jugadores en tiempo y forma y no cometer los errores que se cometieron este año, por ahí. Y si le damos bolillas desde la parte de arriba, yo creo que va a ser mucho mejor el trabajo de divisiones juveniles. Y entonces va a costar muchísimo hacerle entender a pocos clubes, no son todos. Yo creo que hay muchos clubes que hoy decimos que están en primera D, pero que están preparados como para jugar tranquilamente en una primera B, porque están no solo técnicamente, sino como función de instituciones preparadas para hacerlo. Así que es cuestión de seguir machacando esto y que sea importante para todos los clubes. Saben que es el futuro de cada uno de ellos y más que nada ahora con la parte económica sabemos que depende mucho del trabajo que hagan en inferiores. Así que necesitamos el apoyo de ahí, de la parte de arriba de los clubes. Hugo, hablemos de tu club, Argentino de Merlo en Juveniles. Paso, año tras año hay un pasito más. Uno lo va viendo en cuanto al armado, la coordinación. ¿Qué balance haces en este 2015 en lo que tiene que ver con tu club y en divisiones juveniles? Bueno, gracias a Dios, Argentino de Merlo es uno de los pioneros en tratar de ser ordenado en todo esto. Gracias a eso tenemos una gran masa de cantidades de jugadores que se compiten anualmente y cada vez que nosotros hacemos una prueba de jugadores son mucho más la cantidad que viene. Bueno, hoy por hoy podemos decir que en divisiones infantiles estamos compitiendo a nivel de AFA en Liga, estamos jugando en Bavi, hay equipos que están haciendo viajes a Santa Fe. Ya tenemos invitaciones para el próximo año de ir a competir con las categorías más chicas. Y hay un grupo de trabajo que verdaderamente se ha enriquecido el club con esto. Y gracias al apoyo que tenemos de parte de la institución, de que nos dan los lugares y el apoyo para que nosotros hagamos todo tipo de competencias como para tratar de mejorar. Eso es importante para todos los que estamos dentro del club. Además, la aparición del fútbol infantil o volver a participar del torneo de fútbol infantil, me imagino le da un respaldo importante a lo que después son las juveniles, ¿no? Sí, yo creo que casi todas las instituciones que tienen trabajo de infantiles a conciencia, tienen una ventaja después de tener los jugadores un poquito mejor formados. En donde son más competitivos y van entendiendo un poquito de lo que es el trabajo de día a día para hacer lo que les gusta a ellos. Jugadores de fútbol, son muy pocos los que llegan. Pero si uno le va enseñando desde muy chiquitos, de los 6, 7, 8, 10 años, cuando llegan a los 14, 15 años donde explota el jugador, si uno le enseñó bien, tiene una ventaja. Hugo, la última, son épocas políticas en AFA, pero me imagino que atravesado este tiempo vendrán también los momentos para planificar el año que viene. ¿Tienen alguna idea de cómo van a jugar el torneo en cuanto a juveniles CID? No, hoy por hoy, vamos a hacer ciencia cierta, yo no le he mentido a mis delegados, a los delegados de cada una de las instituciones, que no hay nada claro todavía. Yo no me meto mucho en la parte política porque lo que hacemos nosotros en las instituciones juveniles es trabajar día a día en cada una de nuestras instituciones. Y nunca nadie nos regala nada, así que ponemos el hombro todos los días y así que tenemos que, cuando tengamos el nuevo presidente o el presidente que está, lo único que yo pido es que nos escuchen, de que por lo menos que sepan cuáles son los errores que hay en el fútbol de juveniles y que podamos mejorarlo, sea quien sea el presidente de AFA, que por lo menos nosotros que estamos trabajando hace muchísimos años en esto, que nos den por nuevo una cabida de escucharnos, nada más. Exacto. Bueno, gracias por invitarnos como siempre a cada entrega de premios de todos los años y bueno, que sea un buen 2016. Igualmente para todos y le agradezco desde ya a todos los que me acompañaron todos los últimos años, con respecto a cronificar todos los campeonatos y juntarnos después de tantos años, cuando pudimos comer juntos aquellos que verdaderamente trabajamos para nuestros clubes. Gracias, Hugo.